El suboficial Recoberto Candia tenía 47 años de edad y de estos, 26 de servicio en carabineros y era especialista en montaña y fronteras. Un informado que este miércoles a eso de las 9 de la mañana fue abatido por desconocidos, quienes le dispararon tres tiros provocando su muerte. La mañana de este jueves se realizó la audiencia de control de detención y formalización contra él, hasta ahora, único imputado en el caso, Oscar Vargas Peña de 20 años, quien confesó su participación en el hecho. Hay varias diligencias que se están desarrollando todavía en el sitio del suceso y en el distrito laboratorio de carabineros, la BOCAR, los cuales estamos esperando un informe preliminar como también un informe preliminar autopsia respecto al funcionario abatido. En una primera instancia confesó los hechos y además existe la participación de un segundo individuo que está siendo intensamente buscado por carabineros. Además, también este jueves, el gobernador de la provincia de Loa presentó una querella contra él o los involucrados en la muerte del suboficial. Esto, sumado a la querella interpuesta por la viuda del uniformado. Vamos a perseguir definitivamente a los culpables. Aquí, en este país, no va a quedar impune la muerte de un carabinero. El cuerpo del suboficial fue trasladado hasta Antofagasta, donde este mediodía se realizó un responso en la Catedral de la Capital Regional, donde el director general de la institución señaló que buscarán esclarecer lo ocurrido. Vamos a estar en el lugar donde ocurrió el procedimiento para interiorizarme definitivamente los detalles de cómo ocurrió el procedimiento en sí y el fallecimiento de este suboficial. El suboficial Recoberto Candia pasó a formar parte de la lista de 1.180 mártires de la institución. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Tocopilla, ciudad de origen del suboficial Candia, para la ceremonia fúnebre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.